La educación de Pérez Celedón estuvo de fiesta este viernes 23 de junio, porque la escuela Sinaí llegó a las seis décadas de existencia. En la institución realizaron una actividad con presencia de autoridades del MEP y personajes que pasaron por esta escuela en sus 60 años de trayectoria. Eso es un privilegio, es una escuela que ha hecho historia, son 60 años construyendo sueños, 60 años viendo salir jóvenes talentosos de esta institución, 60 años que inspiran para seguir mejorando cada día como centro educativo, como una forma de crecer y formar mejores ciudadanos cada día. Muy contentos de estar celebrando este 60 aniversario de la escuela Sinaí, eso representa prosperidad en una comunidad, muy contentos de escuchar la historia, de ver esas remembranzas que han indicado los compañeros, la directora y las subdirectoras que estuvieron aquí en otro tiempo. Cuando una escuela, un centro educativo se inicia en una comunidad es porque quieren cambiar y ese cambio, los profesionales que se han dado, los niños que han pasado por aquí han transformado sus hogares, sus casas, han tenido mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades como profesionales. Y eso es el aliciento que nos deja hoy, estos 60 aniversarios de la escuela Sinaí. Tanto la directora del centro educativo como el director regional del Ministerio de Educación Pública destacaron los retos que tiene una institución con tantos años de trayectoria. Tenemos muchos retos en este momento, tantísimo recorte presupuestario que tenemos. Uno de los retos más grandes que tenemos es de tratar de ver cómo se le da mantenimiento a una infraestructura, cuando más bien estamos carentes de casi 5 millones para salir con lo básico. Eso en cuanto a la infraestructura, en cuanto al académico, es que nuestros niños sigan creyendo en ellos y que no sea historia del pasado, tener jóvenes que hayan brillado en baloncesto, en arte, en deporte, sino todavía mejorar. Que la escuela Sinaí siga siendo un semillero de talentos. Hoy día es complicado, los retos tienen que verlos de una manera positiva, porque la tasa de natalidad está disminuyendo y cada vez tenemos menos niños. Pero eso quiere decir que los niños que van a estar tenemos que ofrecerles mejor calidad de educación, ofrecerles mejores condiciones a la hora de venir al centro educativo a estudiar, o ofrecerles mejores oportunidades para que ellos construyan desde aquí, desde sus primeros cimientos, esa capacidad para poder seguir estudiando en secundaria y, por supuesto, ir a la etapa mayor universitaria. Una gran fiesta se vivió este viernes en la Escuela Sinaí.